El mundo ayer me tuvo, me tuvo por afligido Andando en sus caminos, se decía ser mi amigo Pero todo fue mentira, porque yo andaba perdido Adiós, oh mundo Ya seba a quien te servía A hoy me hablaron de Cristo, y acepté su palabra A ti hago mi renuncia, voy a servirle al que salva No creas que porque fui tuyo, ahora te pertenezco Ya en mí se acabó el orgullo, y ahora yo te aborrezco Pues tú a mí no me ayudaste, por eso de ti me aparto Adiós, oh mundo Ya seba a quien te servía A hoy me hablaron de Cristo, y acepté su palabra A ti hago mi renuncia, voy a servirle al que salva A servirle a Jesucristo, ahora yo me dedico Pues es quien me ha sacado de un mundo que es traicionero Y ahora del evangelio, yo seré un pregonero Adiós, oh mundo Adiós, oh mundo Ya seba a quien te servía A hoy me hablaron de Cristo, y acepté su palabra A ti hago mi renuncia, voy a servirle al que salva A ti hago mi renuncia, voy a servirle al que salva A ti hago mi renuncia, voy a servirle al que salva